bienvenida totalmente a la asignatura de marketing y planeación muchas gracias profesor bueno yo creo que voy a empezar o será que no debería comenzar bueno yo voy a empezar listo perfecto bueno entonces esto ya un momento voy a visualizar acá ok listo bueno vamos para este lado no no escucha ningún ruido nada de eso listo bueno nuestra asignatura es marketing y planeación ok dentro de esa asignatura de marketing y planeación tenemos un contenido correspondiente que es muy importante dentro del esquema y las directrices dentro de este programa tenemos las estrategias en marketing sí que es el concepto de evolución fundamentos importancia redundancia y el siglo del siglo 21 tenemos la unidad de elementos de estrategias de marketing la parte de posicionamiento marca una propuesta de valor y medios propios del estado de negocio y teniendo también esas directrices para generar un plan estratégico tenemos los pasos para crear un plan estratégico eso que contiene contiene una ruta sí una ruta donde está direccionado a la parte de auditoría de contenido establecer los objetivos definir la audiencia tener un mapa sí de rutas donde me va marcando totalmente esa planeación respecto a esa estrategia que iríamos a tener dentro de ese producto sí algunas fases muy importantes que tengo que tener en cuenta si quieres puedes esto apagar el micrófono para poder de pronto escuchar mejor listo ok listo lo apago de una vez sí exacto mejor tenemos también una fase de decisión donde me va a generar de ese contenido esa planificación esa ruta muy importante en poder conocer ese producto y poderlo tener un alto nivel y a la vez unas estrategias específicas dentro de ese posicionamiento de esa marca tenemos la unidad 4 que es planificación estratégica de marketing ejercicios de aplicación vamos a tener ejercicios, talleres vamos a tener de pronto esto hay evaluaciones individual o grupal listo entonces partiendo de ahí sí que es importante pronto tener en cuenta cierto qué es el marketing sí para qué es cómo se ha definido ese marketing qué nos está relacionando nosotros con ese marketing entonces podemos definir qué marketing son técnicas y estrategias importantes sí que tenemos que tener en cuenta para poderla tener en marcha a una compañía para dar un valor diferencial a unos productos y también influir de las decisiones de esa compra de esos consumidores a la vez pues el marketing es mucho más partiendo de que el marketing también nos incluye que como una ciencia sí un arte también yo puedo explorar más allá cierto de ese marketing y también realizar creaciones entregar un valor que satisfaga una necesidad totalmente de un mercado objetivo sí pero con qué con una ganancia sí y ese mercado objetivo aquí también nos incluye a una segmentación y esa segmentación qué es cuáles son los clientes que yo voy a llegarle con ese con ese producto pues de acuerdo con esas afirmaciones totalmente ese marketing pues define también la parte de cuantificar ese mercado objetivo sí y a la vez entregar un producto de un valor a una sociedad totalmente por lo tanto pues esto nos incluye que en algunas empresas anteriormente cierto no teníamos de pronto esa introducción de ese marketing más establecido y y que estaba de pronto entrando dentro de un mercado sí y posicionándose su producto a la vez con canales de comunicación que se deben utilizar eso se debe establecer pues una relación entre cliente y crear unas alianzas respectivamente para poder tener unas estrategias y que a la vez se pueda evolucionar y adaptar a esos cambios que hoy en día pues prácticamente tenemos nuestra sociedad cierto parte económica que también influye la parte de la tecnología sí y y saber ese mercado así esos hábitos o ese comportamiento del consumidor entonces teniendo en cuenta eso vamos a mirar una evolución de ese marketing sí y dentro de esa evolución de ese marketing pues hay conceptos modernos de marketing como lo entendemos hoy comienza con primero que todo básicamente con el desarrollo momento aquí para visualizar con el puntero con el desarrollo respectivamente de 1902 dentro de 1902 ¿qué ocurrió? fue el comienzo del desarrollo industrial esto prácticamente en esos años había mucha escasez de oferta y los medios de producción no eran eficientes en el marketing aún no tenía un papel muy importante en desempeñar esta opción entonces el desarrollo de esa producción en más a cambio de reglas y algunos juegos correspondientes de mejora por medio de de medios de comunicación y a la vez pues esto facilitando totalmente en poder satisfacer esas necesidades de un mercado en crecimiento esto nos conlleva que a partir del concepto de esas funciones de marketing ha sido de pronto escalando ¿sí? y a la vez esto evolucionando algunas técnicas donde se puedan adaptar para unos nuevos hábitos de tendencias de consumo y a la vez unos canales de comunicación ahí sigue en 1900 que 1910 marketing 1.0 ¿sí? es llamado pero ese marketing 1.0 ¿qué generó? generó uno está orientado más que todo al producto se dedicaron más que todo a orientar una directriz a ese producto dentro de esas directrices teníamos unas técnicas ¿sí? utilizadas y eran muy rudimentarias y el objetivo era ofrecer productos de calidad a un buen precio pero utilizando una promoción de medios de comunicación masiva pero a la vez esto Henry Front evolucionó ese mercado proponiendo ¿qué? proponiendo un modelo de Front T por medio de las empresas direccionadas a un esfuerzo eficaz y de producción y a la vez que distribuía en sí dentro del contexto ¿sí? de esos esfuerzos direccionando ese mercado pero lo único diferente fue de espalda al consumidor ¿sí? entonces él mencionaba que los clientes pueden tener el coche del color que quieran pero siempre que sea negro ¿qué quiere decir? que simplemente por tanto el cliente debe adaptarse a esa oferta ¿sí? no deja la necesidad sino a lo que en realidad en el momento había ¿ok? entonces esto dio un auge totalmente y entre ese auge a partir de mediados de los 50 ¿sí? mediados de los 50 apareció marketing 2.0 pero ese marketing 2.0 fue orientado más que todo al cliente y la competencia era difícil entre las empresas ahí surgió la necesidad de tener obligatoriamente dentro de una empresa ¿cierto? un especialista en el área de marketing y con eso conllevó pues primero que todo a generar esto agencias de publicidad esto conllevó a señalar que la gente no compra productos sino compra soluciones ¿sí? porque va orientado al cliente entonces ya tenía más especificaciones quién era el cliente que iríamos nosotros a llegar con ese producto a la vez esa segmentación ¿cierto? podía distribuirse ¿a qué? a personas adultas a personas digamos de niños a personas estos jóvenes entonces es una segmentación ¿cierto? orientado solamente el cliente a su necesidad y esa necesidad nos conllevó pues ¿a qué? a tener unos especialistas ¿cierto? dentro de ese mismo esquema y a ver esto publicidad de que nos lleva ¿a qué? a poder colaborar y apoyar a esas empresas también esto dentro de la década del 90 ¿sí? marketing entró con marketing 3.0 ¿sí? en el mundo dio un nuevo giro durante esa década del 90 más que todo un plan estratégico que necesitaba generar de pronto la parte de la lealtad de marca y también a la vez contribuir a las relaciones entre el cliente y la marca ya miramos más que todo ¿sí? ¿quién era el cliente y cuál era la marca correspondiente que necesitaba el cliente para poder adaptar ¿cierto? dentro de eso un logotipo ¿sí? una transmisión de que ese esa imagen de ese producto llegara ¿sí? emotivamente a esas personas entonces las empresas empezaron pues esto a construir estrategia de marca para centralizar y vender productos de alta calidad a la vez pues mejorando sus márgenes y hacer crecer su reputación ¿sí? en esta década también continuamos un renacimiento ¿sí? de la de marketing 4.0 donde nos dio ¿cierto? el marketing de los datos esto más que todo entramos ya a la cuestión de las plataformas esas plataformas es un nació ¿cierto? por medio ¿de qué? del internet ¿sí? la nueva frontera donde aparece de pronto el comercio electrónico los sitios web y pasan a ser una herramienta indispensable para el posicionamiento de las empresas y del producto ¿sí? para generar esas competencias correspondientes por lo tanto el internet también ha dado una voz de cliente y una imagen ¿sí? de de respeto a una competencia el internet pues ha generado de hoy en día todavía ¿sí? un boom ¿sí? donde nosotros nos comunicamos totalmente con las personas donde podemos también esto enviar mensajes donde podemos también interactuar ¿cierto? positivamente con esas personas a la vez esto también se encuentra en un momento clave de cambios donde nos nace ¿cierto? el marketing nuevas tecnologías la parte de la globalización entró dentro de nuestro esquema hoy en día ¿sí? todos los los lineamientos las estrategias correspondientes de esas nuevas tecnologías para poder entrar en sí la globalización y a la vez tener un esfuerzo para diferenciar actualmente en la búsqueda de humanizar esas marcas y comprometerse con este cliente dentro de este marketing de esas nuevas tecnologías básicamente no sé si de pronto habrán escuchado tenemos la la parte de inteligencia artificial ¿sí? podemos también de pronto la parte de Big Data de los datos de la parte de estadística mirar en las páginas ¿cierto? cómo va ese producto ¿sí? cómo está a qué nivel está dentro de esa comunicación permanente con con el cliente por lo tanto pues estas tecnologías han transformado por completo pues este mercado y nuestros hábitos de consumo también a la vez pues compramos nos informamos nos comunicamos ¿sí? interactuamos totalmente dependiendo de ese producto de esa marca y a la vez definimos ¿cierto? dentro de esta época hoy en día entonces esta época de nuevas tendencias ¿sí? y esa evolución de ese marketing está basada en cuatro pilares que son muy importantes correspondientes a eso ¿y cuáles son esa evolución que ha marcado hoy en día? pues tenemos la orientación del producto orientación al cliente ese producto ese cliente va relacionado con esa ruta esas estrategias de esa marca ¿sí? y esa marca nos da y nos conlleva un marketing de los datos a la vez de esto tenemos una estrategia de marketing ¿sí? que nos establece prácticamente que son cuatro P de marketing tradicional y ese cuatro P de marketing tradicional ¿qué contiene? ¿sí? ¿cuáles son esas directrices? entonces ¿qué contiene? contiene el producto y ese producto nos da ¿qué? un estudio de la necesidad que va a cubrir ¿sí? es un nicho de ese mercado que va a dirigir y hasta el diseño de ese producto pero a la vez ese producto también tenemos que tener en cuenta la parte de empaquetado ¿sí? la parte visualización que llegue a ese cliente totalmente para poder generar esas estrategias que necesitamos dentro de ese marketing tenemos tenemos también el precio el precio nos analiza pues el valor ¿sí? percibido tanto por el cliente como por el comprador el precio es establecido y es el formato que será cobrado ese precio básicamente va dentro de una estructura ¿cierto? complementaria a ese producto ¿sí? cuáles de pronto fueron las directrices de ese producto donde yo pude generar ese precio estableciendo para poder esto para poder direccionar ¿sí? en que me lo puedan de pronto comprar mirando también otra estrategia en otras empresas el producto que yo tengo ¿cierto? que es más o menos similar ¿qué diferencia tiene y qué impacto tiene ¿cierto? hacia ese consumidor a la vez también tenemos el punto de venta esto muy importante ¿sí? ¿cuáles son los puntos de ventas que yo voy a tener o los almacenes que yo voy a tener respectivamente en la ciudad ¿sí? aquí mismo o internacionalmente y ese punto de venta ¿cómo debe estar distribuido en poder direccionar y alcanzar en buen éxito a ese producto ¿eso qué quiere decir? que yo debo tener en cuenta ¿sí? esa plaza ¿sí? y es dentro de esa plaza ¿cuál es mi cementación? ¿sí? ¿a quién le voy a llegar más con ese producto? tenemos también la promoción analiza las estrategias para divulgar y dar a conocer el producto promocionando su compra aquí entra en juego la publicidad ¿con quiénes yo tengo mi equipo de área de publicitarios? ¿sí? ¿cómo voy a generar esa publicidad? ¿con qué medios que voy a utilizar esa publicidad? más adelante vamos a mirar las redes sociales son medios de comunicación hoy en día que puedo llegar ¿cierto? a poder enlazar mi producto y poder de pronto tener también un punto de venta online ¿sí? a un precio asequible ¿sí? por tanto esto nos conlleva que una empresa debe mejorar el proceso de venta ese primer estudio de nicho ¿sí? ¿cuál es el nicho de ese mercado y pueda adquirir de pronto ese cliente y mantener una relación con ellos ya sea por medio de de correos por medio de redes sociales entonces me va adquiriendo totalmente esto un punto de venta dentro de este esquema de del producto también tenemos el cuarto C de marketing entonces ¿qué nos trae? nos trae cliente nos trae comunicación convivencia nos trae los costos ¿sí? esto estas estrategias de cuatro cuatro C es una evolución de tendencias de consumo así como el costo de convivencia comunicación ¿sí? hacia que nuevos canales de comunicación social a la vez nos han traído una transformación estratégica dentro de ese marketing implementando hoy en día por las empresas pues sus objetivos pues más que todo es conseguir que el consumidor se sienta escuchado y comprendido por la marca ¿sí? por eso antes de pronto de mirar tenemos que mirar y básicamente contextualizar realizando una encuesta ¿sí? si queremos de pronto sacar un producto y esa encuesta nos va a conllevar ¿a qué? a generar ese nicho de mercado ¿sí? a generar de pronto ese producto que la gente está necesitando actualmente y para poder entrar dentro de ese consumidor ¿sí? y que y el cliente debe ser también importante escuchado y comprendido ¿sí? dentro de esa marca entonces tenemos esto esas estrategias donde me van a remontar dentro de un tiempo siendo de pronto alguna parte antiguas pero en la misma civilización nos va a contextualizar una marcha ¿cierto? en el momento hacia hacia ese nicho y poder vender satisfactoriamente y también ser competitivos en poder llegar a más clientes interesados dentro de ese producto o servicio ¿listo? a la vez el marketing tenemos aquí de pronto dentro de eso una tendencia ¿sí? una tendencia donde prácticamente ha cambiado 2020 fue una pandemia global esto se enfrentó totalmente pues a adquirir nuevas tecnologías y a fundamentarse de pronto cada empresa ¿cierto? y dar directrices para poder establecer su mercado ¿sí? y dentro de este mercado pues nos trae ¿sí? la necesidad y deseos de las demandas entonces aquí nos contribuyó a poder mirar ¿cierto? cuál es la necesidad de ese cliente y cuál es el nicho que yo voy a tener en cuenta y esa cementación a quiénes van a ir dentro de eso nos iría a generar un producto o servicio de ideas ¿sí? ya teniendo en cuenta esas necesidades que yo partiendo de ahí realicé ¿sí? por medio de encuestas por medio de preguntas por medio de indagar ¿sí? a las personas me generaron a mí un producto un servicio una idea ¿sí? en poder gestionar ese valor o esa satisfacción correspondientes a esta necesidad ¿sí? y esa necesidad y ese valor va a estar muy claro dentro de un producto ¿sí? contextualizando una calidad una calidad correspondiente dentro de esa demanda también de ahí pasamos a un intercambio unas transacciones relacionadas aquí también debo tener en cuenta cuáles son las redes sociales que yo iba a determinar cuáles son la página ¿cierto? mi página de mi empresa donde yo contextualizo mi producto donde yo enseño mi producto donde el cliente visualiza dentro de ese esquema esa esa imagen ¿cierto? y que contiene ese producto específicamente esto me conlleva ¿qué? a un proceso planificar y ejecutar la concesión de producto precio promoción distribución de ideas bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan tanto objetivos individuales como la organización valor de satisfacción dentro ¿cierto? dentro de ese marketing y el mercado que voy de pronto demandando a que clientes nacionales internacionales regionales entonces debo contemplar mi producto si mi servicio y que ese servicio esté complementado esa necesidad ¿sí? esa necesidad importante dentro de esas tendencias de marketing prácticamente ¿cierto? tenemos pues nuestra nuestras redes sociales ¿sí? y donde también interviene esas redes sociales la parte de que nuevas tecnologías fundamentos para conectarme con las personas reactivar negocios ¿sí? y esto me contempla básicamente en poder esto hacer cambios generar novedades que aparecen en el ámbito de ese marketing digital cuyas diversas técnicas tienen mucho que ver con orientadas a atraer a ese cliente aquí tenemos básicamente si les traigo de pronto esas estrategias para publicitar y vender a través de medios digitales ¿sí? esa publicidad hay algunas herramientas muy importantes gratuitas que podemos entrar nosotros dentro de este entorno y primero que todo pues esto tenemos la búsqueda por voz esto vivimos en un mundo pues bastante moderno sin multitareas donde el tiempo es muy corto y a la vez es muy apreciado y en consecuencia de eso pues tenemos prácticamente asistentes virtuales de voz como no sé si de pronto habrán escuchado Siri Cortana Google House o Alesa se ha incrementado más que todo dentro de este campo ¿sí? y en podernos de pronto poder utilizarlo ¿sí? de una mejor manera pero a la vez esto también esa búsqueda por voz es aquella que nos permite como usuario buscar información a través de comandos de voz ya sea a través de un smartphone un micrófono un ordenador en cualquier de pronto de algún asistente de voz que podrá encontrar dentro del mercado también esto conocidos pues actualmente como Google Hot ¿sí? también esto intervienen ahí la parte de las llamadas ¿sí? de que podemos utilizar o utilizar dentro de nuestro celular nuestra aplicación ese dispositivo donde podemos utilizar el Google Voice ¿sí? para llamar por teléfono modo de conducción y a la vez pues utilizar mientras uno de pronto conduce o hace alguna actividad prácticamente él me va a ayudar a tener una búsqueda por medio de mi voz y poder esto buscar lo que yo quiero ¿cierto? que me visualicen por medio de mi celular también hay otra que es la búsqueda visual esto nos conlleva que a poder utilizar imágenes para buscar información sin tener que describir lo que quiero buscar ¿sí? es lo que se conoce como búsqueda visual hoy en día pues es posible de pronto cargar ¿qué? una fotografía o tener información de la misma a través de aplicaciones como Google Lens Lens que ya utilizan de un tercio de los consumidores pero a la vez también esto algunas empresas como Amazon Pinterest que nos está experimentando un aumento de la popularidad de la búsqueda visual durante los últimos años ¿sí? las empresas pues dan directrices de mejoramiento de estas capacidades de búsqueda visual rediseñando sus sitios web para sumarse a esta tendencia ¿sí? importante de pronto si tenemos dentro de nuestro esquema ¿sí? de la empresa poder incluir estas estrategias para que la persona ¿sí? el cliente se sienta más satisfecho y pueda de pronto adquirir más rápido ese ese producto o visualizar ese producto también tenemos el contenido generado por el usuario eso que quiere decir UGC es una herramienta poderosa y que nos impulsa la imagen de mar si mejora el SEO es un sitio web y mejora la experiencia de ese usuario para poder también tener algunas tendencias de hoy en día pues que estamos utilizando también sugiere su nombre el contenido generado para el usuario implica que estos clientes puedan tener un contenido de calidad de una marca esto también incluye desde las publicaciones utilizando de pronto y determinando el ASTAN pasando videos de producción de productos también esto la parte de estrategia de marketing digital a la vez integrando esto al usuario si ese producto a una tienda online y a la vez pues facilitando también para algunos comentarios de que puede hacer ese cliente a esos artículos en una forma de que de un blog habilitando también sesiones de preguntas y que el usuario pueda permanentemente consultar y obtener una solución que necesita partiendo de que de un producto de una marca que se establece también tenemos la parte de ventas de redes sociales entonces esta marca venta de redes sociales nos contribuye a que la integración es que todo e-commerce si entonces esto los correos dentro de las redes sociales es una gran tendencia dentro de este marketing digital hoy en día esto la estamos utilizando al igual pues esto son plataformas como instagram también facebook filters trabajando también en que se pueda comparar desde las propias publicaciones que se han de pronto subido dentro de ese esquema de esa tienda online partiendo de ahí pues se pueden también etiquetar esos productos tener estos seguidores realizar transacciones sin navegar fuera de la aplicación si y que nos da un contexto a que nuestro producto va escalando también convirtiéndose también un canal de comunicación en una venta directa si a ese cliente aumentando también ese tráfico hacia el sitio web o una página de pronto de productos contemplando esas especificaciones del producto que tiene y a la vez complementando así su imagen entonces marketing de infra share tenemos que nos define también las personas de líder es una industria o sector que nos respalda en una comunidad de seguidores esto más que todo se aprovecha en las comunidades amplias en la parte de audiencia pequeña pero a la vez nos trae que un beneficio para objetivos de marketing tener una audiencia grande porque podemos nosotros interactuar con ellos y a la vez mostrar nuestros productos si entonces esto nos da la posibilidad de tener estas herramientas a la vez tenemos también el de video marketing si nos sitúa una tendencia firme si esto más que todo son comunicaciones de unos canales efectivos para informar educar entretener a los clientes y a la vez esto estos canales el cliente es un consumidor si mira también y que tienen cada punto ofertas dentro de esa marca si hay videos dentro de eso de producción de ese contenido a la vez pues la interacción de esas plataformas que podemos utilizar y entre esas pues tenemos el tú si que podemos aprovechar a través es un canal de comunicación para fomentar eso dentro de las redes sociales a la vez de transmitir si podemos también repetir esa transmisión respectivamente para poder de pronto tener más auge dentro de esa dentro de ese producto dentro de esa marca establecida tenemos también la parte de la publicidad dirigida esto nos conlleva que los banners los banners que tienen las páginas si esos los banners son un sistema de publicidad online muy utilizados para que resulte digamos en sí efectivo dentro de ese anuncio si que estamos de pronto realizando dentro de ese producto a la vez esto también nos muestra si la parte de la estadística quienes entraron quienes entraron quienes compraron entonces todo ese proceso nos conlleva que a definir más estrategias y a saber cuál es la marca que el consumidor cierto está en el momento comprando y enviarle mensajes de anuncios de publicidad y esto nos conlleva que podemos exponer nuestros anuncios y dar directrices de una segmentación a unos clientes permanentes si eso nos conlleva también a utilizar esta información de una forma inteligente para darte pronto más publicidad personalizada y dirigida dentro de cada producto también esto hay algunos esquemas adecuados si de una manera que pueda ser más digamos más potenciados a esa compra y dar esos resultados de una publicidad digital también tenemos la publicidad de programática esto nos conlleva tener que un software para comprar publicidad digital mientras que el método tradicional incluye solicitudes de presupuesto ahí si tenemos que empezar a programar totalmente la parte de presupuesto pero hoy en día teniendo esas herramientas si que dentro de un contexto son gratuitas y podemos interactuar y podemos enviar a los a los consumidores si nuestros productos y tener un aprendizaje autónomo como les mencionaba hoy en día cierto se incluye la parte de la inteligencia artificial que son algoritmos para adquirir espacios publicitarios dentro de un entorno de internet y también dirigir para audiencias específicas dentro de esto tenemos también la parte de las experiencias con realidad virtual aumentada dirán ustedes uy eso también si hoy en día está entrando y es un auge muy importante ¿por qué? porque por medio de video permite que las marcas conectarse a unos consumidores a nivel emocional sin embargo la realidad virtual aumentada permite también esto experimentar inmersamente a relacionarse con sentimientos profundos e internos del consumidor replicando así las marcas y incentivando así esto el producto entonces esto nos da prácticamente que esas tecnologías nos están ofreciendo hoy en día ¿cierto? para poder tener esa ruta de esa creación de ese producto de ese modelo que podemos tener también en 3D de interactuar ese producto de nuestras redes sociales para poder entrar a esa segmentación de esos clientes igualmente también tenemos el último es Chambut Chambut hoy en día si usted ha mirado ¿cierto? hay páginas de algunas empresas que nos traen ¿cierto? algunos productos pero a la vez nos nos piden ¿cierto? si tenemos algunas dudas entonces Chambut está es una tendencia pues bastante clave dentro de este marketing digital donde esta tecnología pues básicamente está incluida la parte de la inteligencia artificial utiliza mensajería instantánea también chatea con este cliente y a la vez pues interactúa en tiempo real que en 24 horas al día totalmente ¿sí? específicamente hay algunas páginas que interactúa ya tienen el Chambut pero el Chambut también esto si yo quiero el cliente ¿cierto? que de pronto me especifica un producto igualmente dentro de ese contexto Chambut pueda también visualizar ese producto y mirar esas características que contiene ese producto entonces ¿esto qué es? es un asistente virtual que ofrece excelentes servicios de ese cliente que se siente escuchado y a la vez atendido ¿cierto? por una persona virtual un asistente a la vez pues satisface esa necesidad en las preguntas respectivamente y esto en un entorno de automatizar esas tareas repetitivas y concentrarse en otras funciones fundamentales entonces el Chambut hoy en día es un boom ¿sí? si ustedes miran de pronto algunas páginas correspondientes que que nos venden ¿sí? tienen al lado derecho ¿sí? también nos podemos nosotros escribir y a la vez dar una respuesta correspondiente a la necesidad que de pronto respectivamente que necesitamos preguntar en todo ese contexto tenemos redes sociales en estas redes sociales esto nos da ¿sí? para poder utilizar esas herramientas y para poderlas utilizar involucrando dentro de un contexto de marketing digital ¿sí? tenemos primero que todo el Facebook todos lo conocemos ¿cierto? tenemos nuestro Facebook esto prácticamente es una red social muy personal ¿sí? familiar también también de círculos cercanos también lo utilizamos para estar día a día de pronto dentro de un entorno ¿sí? en compartir de pronto las alegrías de algunos clientes las experiencias de algunos familiares ¿sí? personas que en realidad conocemos y no conocemos entonces por medio de esto pues el Facebook adquirió también ¿sí? y es también relacionado con el Instagram ¿sí? pero el Facebook gozamos mucho la parte de la popularidad yo puedo también esto subir información subir de pronto un producto si especificarlo esta plataforma es útil para negocios y que en realidad podemos captar esos clientes muy importantes y a la vez gratuitamente ¿sí? este objetivo de esta red social es conseguir pues en realidad una participación dentro de ese público y conocer totalmente esto en poder incluir este producto y llevar un entorno más cercano ¿sí? para poder realizar una interacción con con este cliente pues la partiendo de ahí pues esta misión de este Facebook ¿sí? es que la gente haga me gusta ¿sí? hay a veces que le dicen me gusta no me gusta ¿cierto? a veces dejan comentarios y eso nos ayudará ¿a qué? a poder reforzar ¿sí? por medio de estrategias ¿sí? en mejoramiento continuo dentro de este producto a la vez entonces el Facebook pues en sí es muy importante para nosotros donde podemos interactuar también tenemos nuestro YouTube ¿sí? todos lo conocemos y ahí a veces buscamos cierta información buscamos de pronto también podernos capacitar en algunos otros temas ¿sí? esto es una plataforma de videos a la vez es compartido ¿sí? que podemos nosotros poder interactuar también en YouTube también puedo interactuar si la persona si la persona que genera o establece este YouTube yo puedo también esto dejar algunas marcas ¿sí? mencionar mi propio producto ¿sí? estableciendo algunas características entrando dentro de esto contextualizando como imágenes ¿sí? y teniendo un objetivo pues a la vez esto de poder posicionar ese ese producto y tener una tendencia ¿sí? viabilidad dentro de este esquema tenemos también el Instagram ¿sí? el Instagram está de red de fotos videos también lo utilizamos en compartir imagen de nuestra vida cotidiana en uso de más personal igual de mi Facebook más popular para más que todo para adolescentes ¿cierto? todo lo que pase si hubo de pronto una reunión familiar lo montamos ¿cierto? lo compartimos con las personas las personas lo pueden mirar entonces esto el Instagram es una red perfecta también para negocios que el cliente y la actitud de esto esté también en online y es una plataforma pues también muy utilizada por la gente ¿sí? también es de seguimiento ¿sí? de marcas favoritas también puedo dejar comentarios también puedo participar interactuar entonces hay muchas cosas que puedo incluir ¿cierto? dentro de este esquema ¿sí? dentro de esta red que es muy perfecta también tenemos también la parte de Twitter ¿sí? que algunos también tenemos nuestro Twitter y a la vez pues esto nos comunicamos una plataforma micro blog ¿sí? con un perfil profesional básicamente nos pueden contactar también algunas personas si de pronto necesitan nuestra forma profesional ¿sí? también podemos también esto dar publicidad por este medio en poder esto generar nuestros productos en que los conozcan ¿sí? en poder informar ¿sí? algunos temas de interés común dentro dentro de dentro de qué de estas personas que están de pronto relacionadas a mi Twitch tenemos también nuestro WhatsApp ¿sí? que hoy en día básicamente día a día lo utilizamos son mensajes ¿sí? sustituye a las llamadas telefónicas está dentro de una aplicación móvil y a la vez pues va transformando totalmente esto de una manera para podernos comunicar y de hecho esto también en una forma de llamadas telefónicas también si podemos con el WhatsApp podemos comunicarnos totalmente y permite mandar mensajes de textos enlaces emoticones fotos videos audios a nuestros usuarios a nuestro grupo que tengamos nosotros y a la vez esto podernos comunicar totalmente ¿sí? y es una herramienta también muy importante a poder también esto enviar ¿sí? nuestros nuestro producto tenemos también el link ¿sí? es una red projecionada para establecer relaciones laborales estrictamente laborales entonces en esto partiendo de ahí se utiliza para dar a conocer a ampliar esta red ¿sí? de personas con de pronto con contactos laborales intercambiar información especializada ¿sí? a la vez dentro de una comunidad esto permite también crear páginas de empresas así también negocios marcas ¿sí? dentro de un sector dentro de una red social más que todo esto es una red social también yo por este medio puedo potenciar marcas personales hacia empleados tener presencia de visibilidad de campos o dada con estos productos o servicios a la vez encontrar también contactos que me ayuden de pronto a colaborar ¿cierto? hacia mi negocio buscar candidatos para algún beneficio o directrices de mi producto el grupo profesional de interés ¿sí? poder participar también tener también contenidos con valor a utilizar dentro de una especialidad ¿sí? y a la vez también dentro de este grupo pues recomendaciones ¿sí? partiendo de algunos clientes para unos mejoramientos del proceso de mi producto que esté de pronto estableciendo y por último pues traigo el telegram ¿sí? que hoy en día es una mensajería instantánea ¿sí? similar a un whatsapp ¿sí? a la vez esto mantiene pues relacionado al whatsapp de hoy en día algunos países pues en realidad lo utilizan ¿sí? opera esto más que todo el telegram opera más que todo en dubai y está disponible para de diferentes sistemas operativos ¿sí? pues es una excelente alternativa entre la mensajería que yo podría utilizar también a la vez también me da la posibilidad de poder que introducir ¿cierto? dentro de esta ventaja de telegram que permite editar mensajes y los usuarios pueden decidir si se puede incorporar o no a los grupos ¿listo? muy importante para poder establecer bueno tenemos algunos pasos para poder de pronto seguir dentro de ese proceso en el negocio ¿sí? que debo yo mirar básicamente los pasos a seguir es la búsqueda de oportunidades de mercado si ustedes miran aquí dentro de las redes sociales tenemos esa oportunidad ¿sí? en poder establecer sin ningún de pronto parte económica sino estas redes son gratuitas donde yo puedo obtener unos objetivos de planificación ¿sí? apuntando a que mi producto llegue a esa cementación correspondiente de sus clientes y ese cementar ese mercado al que dirigirse eso me contempla que debo tener unas características de ese producto que quiera introducir con base a esto ¿cierto? de esa cementación dirigir una marca de criterios que se puedan entrar a la vez a un nivel de estudio o de pronto especificando a un género a una población ¿sí? y ahí y teniendo en cuenta ¿cierto? esta necesidad lo importante es mirar ¿cierto? ese nicho y ese nicho me contempla ¿cierto? qué necesidades y a qué voy a apuntar yo ¿cierto? para poder establecer ¿y cómo lo hago? con un análisis de mercado priorizado ¿cierto? dependiendo ¿a qué? a unas encuestas hacia esos clientes también dentro de ese análisis ya me va fundamental ¿cierto? de ya tener de pronto cómo asumir ¿sí? esa creación de esas estrategias ¿sí? en cómo lo voy de pronto a direccionar mi producto y a la vez lo último que es la implementación de esas estrategias ¿sí? un plan de acción donde me traiga ¿cierto? una hoja de ruta donde decimos de pronto responsables y unas tareas correspondientes ¿sí? y unos seguimientos a esa planificación que me va a contemplar esto a la vez ¿sí? una medición de unos resultados hoy en día preguntas correspondientes por mi parte todo explicado profesora ok perfectamente esto espérate un momento voy acá a decirle escape ok bueno yo creo que al comienzo buenos días hola Luisiana y Gabriela hola profe ¿cómo están? bienvenidas a este curso este curso es muy bonito ¿sí? partiendo de que dentro del esquema ¿cierto? que hoy en día necesitamos tener bien concentrados ese marketing y esa planeación dentro de nuestro producto ¿sí? fundamental para poder llegar a esa segmentación de esos clientes al comienzo de pronto mencionaba ¿cierto? dentro de ese marketing y esa planeación que iríamos nosotros a ver dentro de ese contexto indicando que lo primordial hoy en día esas son esas herramientas que tenemos ¿sí? entonces en poderlas utilizar y cómo fundamentar esa utilización y en cómo partiendo de ahí en poder nosotros direccionar a que nuestro producto llegue a todas las instancias respectivas bueno mi nombre es Rocío de Belén Contrera Manrique soy docente igualmente soy especialista en auditoría de sistemas especialista en proyectos informáticos a la vez esto tengo una maestría en gerencia en mención finanzas soy también especial con una maestría en la parte de pedagogía y actualmente tengo mi doctorado en educación alguna pregunta María Gabriela Luciana que quiera de pronto realizar dentro del contexto el contenido programático que hemos contextualizado si que quieran de pronto referirse hasta el momento vamos bien el contenido es muy bueno y es como un resumen de lo que ya hemos ido viendo en las otras materias entonces es bonito como todo se va enlazando y pues ya uno va teniendo una idea de lo que va uno viendo en las demás materias ok igualmente esto dentro de esto prácticamente cierto si todo se va relacionando y se va interactuando si mi número de celular es 312 561 9662 si yo voy a realizar un whatsapp donde también se puedan interactuar ahí me puedan preguntar con mucho gusto si me puedan también estar molestando si los días sábado cuando terminemos el día domingo tenemos una plataforma si voy a activar de pronto las pestañas para que ya empiecen ustedes a mirar los contenidos correspondientes si las actividades a realizar cualquier actividad yo voy mencionando por favor la actividad número tal ya está abierta por favor centrarse ahí cualquier cosa cualquier inquietud tienen de mi parte una amistad muy sincera una amiga dentro de este caminar de este conocimiento si no importa en la noche me dicen profe tal cosa con mucho gusto les voy a contestar si también puedo de pronto llamar por el whatsapp entonces nos vamos a interactuar de esa manera si para que haya un contexto de ese conocimiento y a la vez ustedes puedan aprender si respecto a marketing y a la planeación si pero si quisiera de pronto me da la posibilidad de hoy en día si poder poder de pronto saber con quién quiénes son si y que ustedes se presenten yo ya me presenté luciana dime bueno profe mi nombre ¿qué haces? ¿qué haces? mi nombre es Luisana Brito este soy egresada de la católica el título de licenciada en administración mención gerencia de empresas tengo ya sí tengo ya tres años de graduar este y dos años de haber recibido el título actualmente estoy trabajando en el centro médico rotario doctor Pablo Pukin él se encuentra por la 19 de abril y en él este realizó el cargo como coordinadora del área de consultas manejo todo lo que es consulta y especialistas prácticamente pues estoy en todo el edificio trabajo con la parte de estadísticas planificación del contenido de las redes sociales y pues ay que bien esto lo puedes apuntar ¿no? dentro de esto de esa planeación ese marketing a conllevar de pronto a un mejoramiento dentro de esa empresa muy bien sí con la con la materia que vimos este en el corte pasado pues puede ayudar mucho con la persona que estamos trabajando en las redes sociales de mejorar el uso del Facebook en cuanto a su contenido y publicación de verdad que esta especialización ha sido una innovación para mi parte profesional y me ha ayudado mucho en la parte laboral ok muy bien Luciana me da gusto entonces vamos con Gabriela bueno buenos días mi nombre es María Gabriela García Perno yo soy de la ciudad de Mérida soy egresada de la Universidad de los Andes soy abogado llevo un año ya como tal con el título ahorita me estoy desempeñando como jefe de relaciones interinstitucionales de la fundación centro de investigación de astronomía Francisco J. Duarte conocido como el SIDA que es donde está toda la parte del observatorio investigación astronómica aquí en la ciudad de Mérida y a nivel nacional que es parte del ministerio de ciencia y tecnología pero porque me guié por hacer esta especialización porque desde que inició la pandemia empecé a trabajar en la parte de community manager por mi cuenta un freelance entonces me llamó mucho la atención porque aparte que me gusta lo que es el contenido el manejo de redes sociales los contenidos y el diseño porque también diseño para algunas empresas bueno me gustaría especializarme en esta área y unirlo con mi profesión es decir hacer un marketing jurídico que quizás muchos abogados hoy en día no lo practican o no lo saben y que son es parte de las nuevas tecnologías y de las nuevas profesiones que se están dando con el paso de la globalización y las tecnologías muy bien sí perfectamente igualmente el marketing está en todas las en todas las áreas correspondientes que nosotros podemos de pronto entrar cierto y básicamente hoy en día tenemos que tener un marketing y saber utilizar esas herramientas y apuntarle a una innovación sí dentro de las empresas hay que innovar sí y día a día hay que entrar a esa innovación y en esa utilización para poder nosotros establecer cierto algunos puntos muy importantes dentro de esa segmentación de esos clientes sí en poder capturar sí captar esa 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 forma de de realizarlo listo entonces es importante partiendo de ahí sí de verdad que me da mucho gusto Luciana igualmente Gabriela sí de los fundamentos correspondientes igualmente con con esta asignatura apuntemos a a que podamos ampliar más los temas respectivamente y a poder utilizar va a haber algunos talleres va a haber también algunos desarrollos de un trabajo sí entonces totalmente eso serían las directrices respectivamente por el momento entonces dejamos hasta acá ok se encuentra Luz Luz sí profe hola Luz ¿cómo estás? ¿cómo estás? bien gracias a Dios gracias por tu apoyo y tu colaboración ¿no Luz? a usted profe por la clase Luz esto ¿ya terminamos? sí profe entonces respectivamente entonces nos vemos igualmente Luciana Gabriela me escriben por el interno ¿sí? entonces puedo voy a agregarles un whatsapp para estar en comunicación aunque tenemos el whatsapp de e-marketing por el whatsapp de e-marketing pueden interactuar profe sí también ok no importa para eso es el whatsapp para que puedan hacer debates interactuar ah ok porque yo iba a hacer uno para no interferir de pronto bien tarde no hay problema profe no tenemos ningún problema con eso ok listo como ya les dije que hasta los domingos me pueden también molestar no hay problema tranquila ok entonces quedamos así por favor que tengan un feliz día igual usted profe feliz de semana para todos igualmente fue un placer hasta luego bueno hasta luego que estén muy bien hasta luego feliz do Gracias por ver el video.